octubre es ocho los lamentables acontecimientos si nos pudiera compartir acerca pues de lo ocurrido su experiencia y y cómo ve el el estado de Israel en esos momentos voy a hablar en dos niveles uno espiritual y otro del pues natural verdad entonces en lo natural y bueno mi experiencia personal es que como te decía yo mi hija la menor está sirviendo en el ejército ella es enfermera de combate ella está en una base militar que se llama reír que está a cuatro kilómetros de Gaza y ella es enfermera de combate de las soldadas observadoras de esas que fueron que fueron secuestradas y asesinadas y ella cada dos semanas vuelve a casa es decir que fin de semana por medio también se queda en la base y ese fin de semana el 7 de octubre ella tenía que estar en la base bendito sea el señor un día antes le dijeron dharma volvete a casa y ella me acuerdo que estaba chinchuda porque cumpleaños el 20 de octubre dijo ahora me va a dar vuelta todo y voy a tener que estar en mi cumpleaños pero bendito sea el señor el otro día fue el ataque así que ella estaba en casa dios dios me hizo ese milagro ella tiene más de 26 soldadas asesinadas todavía hay cinco secuestradas yo no quiero ni ponerme a pensar que hubiera pasado con ella en ese día ni con nosotros así que doy gracias a dios porque de manera personal dios ha sido bueno y nos dio ese milagro mi hija la mayor perdió dos muy buenos amigos también fueron asesinados uno cayó sirviendo en el ejército y otra compañera de la universidad perdón de la secundaria fue asesinada así que de manera personal era un tiempo donde era muy difícil poder contener tanto dolor estando yo aún en el señor sabiendo de que él es soberano wow era muy difícil contener porque en especial con dalma nos supimos de una vez que todas las 26 soldadas habían sido asesinadas eso se descubría a diario y otro más y otro más y otro más y el comandante de dalma con el que ella iba a comer y otro más y cuánto puede un corazón de un joven contener a nivel de dolor y de duelo personalmente lo primero que yo tenía en mi corazón es señor esos jóvenes tal vez no escucharon ni siquiera el nombre de Yeshua para mí era una gran preocupación qué es lo que pasó con ellos a dónde van dónde están y porque era como que la amenaza es esto estamos hablando constantemente para que el pueblo de Israel y todo el mundo verdad se salve no solo el pueblo de Israel pero a mí me tocó estar acá no entonces estoy constantemente orando por el pueblo para que el pueblo de Israel se salve y sabemos que el tiempo es corto y sabemos que su juicio llega y sabemos que él tiene que volver pero de repente era tan tangible como diciendo y esta gente se fue y escuchó entonces un poco para para no sé para estar ocupadas mi hija la mayor empezó a levantar un centro de voluntariado con unos amigos donde se empezaba a juntar ropa y yo decidí empezar a como mi hija igual estaba ahí en en la base decidí ir a servir a los soldados y la gente no quería ir a esos lugares daba miedo verdad yo decía señor si está mi hija tengo que estar yo ahí así que de todas maneras iba entonces una de las maneras que tuvimos de servir era que yo llevaba cuando nadie quería viajar yo llevaba comida quería había que llevar ropa ropa interior etcétera y empezamos a servir entonces ya y él estaba en el centro del voluntariado juntaba todas las todas las donaciones dice mamá tenés que ir a este lugar y yo te voy a decir que desde agosto perdón desde octubre hasta aquí hice más de 20.000 kilómetros con el carro porque nos llevamos de punta a punta o sea y en el y claro bueno llevando yo la comida poníamos corazoncitos con versículos porque ese era el punto ¿no? yo decía señor que escuchen tu nombre aunque sea una vez entonces yo aprovechaba y y no sé no te voy a decir que llevábamos libros entre los del cañizua pero una carta una palabra un versículo la palabra no vuelve a ser y cuando se podía me ponía a orar con ellos cuando se podía les contaba verbalmente y y ese fue mi servicio un poco obsesivo pero hasta que las cosas nos empezaron a calmar un poco todavía no están calmas acá llegó la normalidad ok la gente yo sé que le da miedo venir a Israel pero acá en el día a día en todas las ciudades se siente normal ahora estamos como cuando estábamos antes durante años y decían no vos escuchaste que pasó algo en Gaza pero eso es allá eso está lejos otra vez volvimos a eso de está lejos en Gaza yo personalmente como viste ayer sigo eh intentando estar cerca de los soldados porque ya no puede estar lejos de mí eso porque ya eso se acercó y y nosotros quedamos muy impresionados eso es a nivel natural a nivel espiritual eh a nivel espiritual el Señor habló desde desde muchos ángulos desde muchos muchos ángulos y ejercitó mucho nuestra fe eh porque no es lo mismo decir sabemos que Dios es soberano a decir Dios es soberano y vos escuchás de muchas personas porque son tantos los muertos los heridos y las atrocidades que hicieron que cuando vos escuchás de tanta gente cerca tuyo impacta tu espíritu impacta tu corazón y claro si el Señor está en el trono el Señor está en el trono el Señor está en el trono pero tuvo que tuvo que aumentar mi fe esto provocó que mi fe tuvo que aumentar porque si no hubiera aumentado se hubiera enfriado entonces el Señor aumentó eh y el Señor hablaba mucho y una de las cosas que él marcó en especial ahora todavía en Purim eh que lo remarcó eh bastante eh cuando leímos de vuelta el libro de Esther y el Señor marcó tres cosas una Amalek la guerra contra Amalek es de generación en generación él se levanta de generación en generación eso está escrito eso es bíblico así que se volvió se volvió a levantar y Amán en el libro de Esther venía de eh Agagueo que era Amalecita así que Amán representaba a Amalek dos dice la palabra creo que es en el en el capítulo 4 versículo 14 donde dice que Amán se la agarró con Mardoqueo y con el pueblo de Mardoqueo y el Señor me paró ahí dijo Débora no dice el pueblo judío dice el pueblo de Mardoqueo y Mardoqueo en ese momento representa representaba a Yeshua es Satanás frente a Yeshua entonces es Satanás frente al pueblo de Yeshua porque eso es lo que estaba marcando la palabra es el pueblo Mardoqueo entonces esto a nivel espiritual es simplemente la continuidad de lo que de lo que tiene que continuar hasta que él regrese es es la maldad contra Dios y me recordaba mucho eso y eso se vio mucho porque la gente acá estaba como en shock acá en Israel la derecha y la izquierda política no son como el resto del mundo pero digamos que la gente de izquierda son más a favor de Palestina y los palestinos ellos amaban más a los palestinos que los propios israelíes la mayoría de las personas que estaban en los kibbutzim de la línea de la frontera eran de estas personas que realmente ellos en su creencia creían que realmente si ellos iban a mostrar kindness amabilidad iban a ser buenos y ellos los traían a trabajar traían a los palestinos a trabajar en los kibbutzim y a muchos de ellos los acompañaban en el hospital y les proveían de cosas como ellos tenían tanta información porque venían a trabajar en los kibbutzim la información no la juntaron desde lejos es porque esas personas que vienen en la frontera las que fueron atacadas eran de izquierda en su mayoría claro la mayoría de las personas que estaban en esos kibbutzim es lo que nosotros llamamos de la izquierda acá en Israel no son los colonos de la seguridad de Samaria en la seguridad de Samaria tenemos colonos judíos religiosos no de los de blanco y negro pero más religiosos pero los que estaban ahí son de esos que decían tal vez querían ser más misericordiosos que Dios y decían no si nosotros les vamos a dar cosas buenas nos van a devolver comodidad entonces lo que pasó lo shockeó de tal manera como diciendo pero yo te di todo no donde está la reciprocidad y de repente dijeron entendimos de que existe el mal existe el mal y hasta el día de hoy hay muchas personas que su sistema de creencia o sistema de valores de creencia ha sido sacudido gracias ha sido sacudido existe el mal dice el señor pero yo los entiendo porque yo también estaba en esa situación estaba en New Age estaba incluso en estando en la celebridad reformista si sabemos que el mal y el bien existe pero bueno cuánto mal puede haber no existe el mal porque la lucha no es contra carne y sangre nosotros lo sabemos porque el señor nos adiestra bien pero eso es lo que pasó desde el 7 de octubre a nivel espiritual hubo una sacudida una sacudida donde las personas empiezan a preguntarse cosas a cuestionarse cosas muchos de ellos fueron a Dios muchos de ellos fueron para el otro lado porque el enemigo lamentablemente me deja ver todo para bien y para mal Dios me deja ver en el espíritu todas estas cosas el enemigo ¿qué es lo que hace Amalek? Amalek dice la palabra en hebreo que cuando el pueblo de Israel estaba cansado y agobiado en hebreo dice Amalek izdanevlo izdanevlo viene de la palabra zanav zanav es la cola es decir se le pegó por detrás se le pegó por detrás y lo enfrió tendría que traer todo pero básicamente eso es lo que hace Amalek Amalek siempre viene por detrás te pone algo por delante una situación X una dificultad o una prueba como lo quieran llamar pero que en realidad nosotros sabemos sabemos que eso siempre es superable porque Dios es más grande pero el punto siempre está en lo que él trae por detrás por la cola mientras vos estás ocupado en el problema ¿qué es lo que él está sembrando en vos? él está sembrando desconfianza está sembrando está sembrando miedo está sembrando inseguridad ¿ok? porque la situación física al final siempre se va a solucionar Dios es más grande la pregunta es ¿qué es lo que mientras estabas ocupado porque estabas agobiado y cargado él pegó por detrás y entonces ese por detrás del 7 de octubre ha traído una cantidad de cosas innumerables te voy a dar una lista por si quieren orar para que no sea una oración solamente de oremos solo por la paz de Jerusalén el hecho de que hayamos tenido que salir a la guerra de esta manera primero dejó una cantidad de huérfanos muy grande también en la fiesta había muchos padres dejó muchos huérfanos esta situación del 7 de octubre dejó muchas viudas dejó problemas en matrimonios porque hay tantos cabezas de familia que han salido por tanto tiempo a la guerra 4, 5, 6 meses ya que provoca diferentes situaciones a nivel familiar una de ellas es el espíritu de Jezabel viene sobre la mujer la mujer se siente fuerte porque se pudo arreglar sin el esposo mientras estaba en el ejército cuando el esposo vuelve hay descomunicación hay otras mujeres que no se arreglan que les cuesta mucho y viene el esposo con la carga de lo que él vio en la guerra y entonces no logra volver a conectar y entonces hay casos de divorcio hay casos de suicidio que no se hablan no se hablan para no aumentarlos pero sé que los hay hay un montón de cosas ni que hablar de la ansiedad ataques de pánico cuando esto llegó cuando el ataque llegó el pueblo de Israel estaba en división por un tiempo de dos meses podemos decir que otra vez estábamos súper unidos pero hoy esa división vuelve por diferentes razones a punto de que algunas personas dicen bueno ya basta con la familia de los secuestrados ya no quiero escuchar más no aguanto más y entonces ellos salen a aclamar por sus seres queridos los días sábados por la noche la policía como se dice los reprende violentamente y entonces empiezan las discusiones si se lo merece si no se lo merece etcétera entonces otra vez viene la división a mí me tocó ahora salir en marzo bendito sea el señor el pastor Oscar Rodríguez y su esposa me invitaron a Miami a dar la palabra en una cantidad de iglesias y cuando le pregunté al señor cuál era el mensaje que quería que yo lleve a mis hermanos en el exterior me trajo la parábola del buen samaritano y para resumir te voy a decir que de repente yo el señor me decía ese ese herido esa persona que estaba volviendo de Jerusalén esa persona herida golpeada asaltada ese es mi pueblo ahora así está el pueblo de Israel y necesita de sus hermanos necesita porque ese buen samaritano dice la palabra que no me acuerdo exacto pero dice como que se llenó de misericordia ese buen samaritano tiene corazón perdón tuvo compasión de él amén se llenó de compasión esa llenura eso es de Yeshua él es el que se llena y opera ¿no? y él le limpió sus heridas con aceite y con vino como lo hace el señor y el señor fue al 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 hostal ¿cómo se dice? al hostal cuando los llevó a que lo cuide le pagó una persona para que lo para que lo curara para que lo cuidara era como un hostal no sé una posada ahí está lo llevó a la posada y le dijo yo te voy a pagar todo cuando yo regrese amén él es el que viene con galardón cuando vuelve ese es el corazón de Yeshua ese buen samaritano que al fin y al cabo representa el samaritano representa lo que era la mezcla de 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 las tribus en el norte con con los pueblos que había en ese lugar así que es la mezcla entre el pueblo judío con el gentil o sea todo indica que eso ahí está el corazón de Yeshua entonces el señor me decía habla con tus hermanos porque yo necesito a mi pueblo el que se hizo uno en mí a que venga a cuidar del pueblo de Israel que aún no está conmigo porque él ha sido asaltado brutalmente como esa persona y no levita y no el sacerdote y nada nada que la religión pueda traer los puede ver como los puedo ver yo entonces el pueblo de Israel ahora necesita y digo esto porque el pueblo de Israel necesita que mis hermanos en la fe vengan a traer la palabra ahora es el momento donde mis hermanos dicen ay pero está peligroso y yo les digo tenés que venir vos estás responsable y digo no vos vas a orar pero tenés que ser sincero porque sé que Dios si Dios te va a decir que sí Él te va a cuidar y es necesario que vengas y que estés dando una palabra y bendito sea el Señor yo veo que hay organizaciones como las que vio mi hija hace dos días atrás como otra que vimos hace unas el día 3 de mayo que estaba haciendo adoración en el centro de Tel Aviv el Señor está moviendo a su remanente es un remanente que está entendido en este tiempo y quiere ser ese buen samaritano que quiere estar donde está el corazón del Padre y el corazón del Padre está acá ahora esta es la verdad está con todos pero este es un tiempo donde ahora que llegó la plenitud de los gentiles tiene que empezar el trabajo y no es que termina uno y empieza el otro no es que ya terminó la plenitud de los gentiles pero digamos que está bien alcanzada y aún va a terminar la obra ahí pero ya la obra y la acentuación de la Yeshua del pueblo de Israel está latente y los tiempos están acelerados no te puedo explicar cómo se sienten aceleradas las cosas acá en Israel todos los días tienes que estar así y definitivamente este es el tiempo para que para que nos hagamos uno en el Señor de una manera humilde obediente nadie las personas que me digan que saben lo que hay que hacer en esta hora yo sinceramente lo pondré en oración pero sí sé que cuando estamos en obediencia y el Señor nos va marcando paso a paso luego después mirando para atrás uno puede ver lo que hizo el Señor pero no de antemano yo no te puedo decir ahora va a pasar A, B, C y D pero sí es el tiempo de ser obediente y el Señor nos va a sacar de nuestro lugar de confort para poder seguirlo en lo que haga falta y no se trata solamente de yo y Yeshua o Yeshua y yo se trata de él solo de él no se trata de ninguno de nosotros solo de él de que su plan se concrete su plan de redención que sigue avanzando con nosotros o sin nosotros mira te voy a decir algo más nosotros bueno ahora estamos en una asignación no sé si lo viste de 50 días de adoración estamos de camino a Pentecostés el Señor para eso nos preparó todo el mes de marzo con capacitación meditación sobre lo que es adoración en espíritu en verdad y antes de eso nos preparó en un mes de jajara de arrepentimiento nos mandó a leer Ezequiel Jeremías el libro de los hechos nos ha preparado para este tiempo en el camino vamos viendo cosas en Israel que no las veríamos en otro momento por ejemplo ayer anunciaron que cancelaron la parada gay en Tel Aviv todos los años está la parada gay durante un tiempo hacíamos competencia con Madrid para ver cuál era la capital de acá tres, cuatro años atrás más cinco mira nosotros hicimos el primer altar el 5 de junio del 2016 ese día había parada gay y en esa época del 2016 todavía era un día nada más un día en Tel Aviv desde ese momento para acá ya se hace parada gay en ocho ciudades en Israel incluyendo Jerusalén y ya no es un día sino que es un mes y medio durante un mes y medio ves las banderas en todas las calles de todas las ciudades incluyendo en las escuelas etcétera etcétera ya no hay más el día de la madre no hay el día del padre acá porque qué hacemos cuando hay dos padres o dos madres verdad entonces de repente que el señor haya hecho un stop y este año eso es como haber parado a mamón porque también eso trae mucho mucha riqueza a la ciudad porque porque les permiten ahora hace unos años atrás empezaron con el tema que les gusta adoptar chicos y todas esas cosas pero unos años atrás no adoptaban chicos ellos entonces todo lo que todas esas paradas gay eran puro castadero entonces las recibieron porque era un ingreso económico no porque eran muy liberales y viva la igualdad ingresaron a través del espíritu de mamón porque dejaban mucho dinero en el lugar claro con el tiempo que hicieron hijos y no sé qué etcétera etcétera pero de repente que el señor haya parado esa parada gay la principal de todas esa es una manifestación definitivamente un espíritu de arrepentimiento que está manifestando en el pueblo de Israel y pues a fin de cuentas nos lleva a él y es lo que lo que esperamos su regreso sea un mes o sean cien años cuando venga pero es eventualmente lo que estamos esperando pastora muchas gracias por compartir con nosotros mostraría que si nos pudiera dar unas palabras para nuestra audiencia y tal vez una bendición también en hebreo para todos los que nos están oyendo claro que sí quiero terminar diciéndola más de que así como avanza la oscuridad avanza también a gran velocidad la luz porque también vemos crecimiento en las iglesias mi iglesia creció en cerca de 20 familias que es un montón porque acá en Israel cada vez que alguien reciba Yeshua con todo lo que te conté antes es como si fueran mil ¿verdad? en otro lugar porque hay mucha mucha entonces hay crecimiento hay crecimiento de la fe hay crecimiento de personas que llegan y llegan de maneras sobrenaturales jóvenes personas mayores matrimonios así que vemos también el avance del Señor no es que avance a la oscuridad y nosotros nos quedamos por detrás en absoluto vemos el cuidado del Señor para sus hijos de como todo el mal saltea posea a los hijos de Dios de acuerdo a su palabra solo que necesitamos más hermanos y más soldados pero podemos ver así que estamos muy agradecidos muy agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace en nuestras familias y lo que hacen nosotros y lo que hacen el pueblo de Israel vamos a orar entonces vamos a orar en el nombre de Yeshua Padre hermoso de la gloria nosotros venimos delante de tu trono en unidad Señor todos mis hermanos que están viendo esta transmisión Señor o que van a ver esta grabación posteriormente mi persona mi hija en mi casa todos los hermanos en la fe en la fe en Israel Señor venimos delante de tu trono Señor a pedir de tu misericordia y por sobre todo darte las gracias darte toda la honra toda la gloria exaltar tu nombre y declararte rey de reyes y señor de señores en nuestros corazones le damos gracias Señor en el nombre de Yeshua Mashiach Señor por lo que estás haciendo a través del hermano Rubén Señor a través de lo que estás poniendo en su boca de lo que él está ministrando de lo que él está enseñando Señor y yo pido más gracia y más sabiduría para el nombre poderoso de Yeshua Mashiach Padre pido la unción de Betzalel dice la palabra en hebreo que Betzalel podía pensar tus pensamientos dijiste ahí y yo pido para el hermano Rubén Señor que vos le des esa sabiduría que le permita a él pensar tus pensamientos y poder venir desde tu propio corazón Señor a llevar toda palabra a todas las personas que has colocado en su mano Señor a todas las familias que has colocado en su mano Señor a su propia familia a sus seres queridos a sus personas cercanas en el nombre poderoso de Yeshua Padre revístelo con esa unción con esa unción de edificador de edificador y lo que se puede ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!